por charlar con ustedes, el tema muy candente esto de combinación de vacunas. Para nosotros en vacunología esto de combinar vacunas nos gusta mucho porque por lo menos sobre todo en todo lo que es en los modelos vemos un resultado muy positivo en términos de la respuesta inmunológica. De hecho, esta combinación de vacunas se conoce, tiene un nombre, se llama dosis refuerzo heterólogo y en general es muy bueno, lo que pasa es que es difícil que lleguen estas combinaciones porque las farmacéuticas tienen que producir, cuando no estamos en este contexto de disponibilidad de plataformas, de producir dos plataformas distintas y eso lo hace complico. Pero pandemia nos da la posibilidad dentro de las cosas buenas de tener distintas plataformas de vacunas y entonces esta posibilidad la hace más tangible. Desde comienzos de la campaña la combinación de vacunas se planteó y de hecho en este año se iniciaron estudios de combinaciones como por ejemplo Sputnik-AstraZeneca, AstraZeneca-Sputnik, Pfizer, AstraZeneca-AstraZeneca-Pfizer. De esto, en las de Sputnik-AstraZeneca que se están haciendo en Rusia, se espera que los resultados estén en este mes que comienza, en julio, mientras Argentina también va a iniciar sus propios estudios también con las vacunas que se están utilizando. Pero hay datos de combinación de Pfizer-AstraZeneca-Pfizer y lo que se ha observado es respecto a la seguridad, la seguridad de esa combinación cumple el requisito porque siguen siendo seguras. Hay un poco más de prevalencia de estas reacciones leves a moderadas pero que se autolimitan en 48 horas, 24-48 horas. Y respecto a la inmunogenicidad, se corroboró esto que vemos en la academia que la respuesta inmunológica es más robusta. Así que es algo que vamos a ir teniendo cada vez más datos y esto va a dar posibilidad a los países de emplearlo y utilizar mejor las vacunas que les van llegando. Doctora, ¿podría usted explicarle a nuestros televidentes la diferencia entre Sputnik que tiene dos componentes y AstraZeneca que necesita dos dosis para mejorar justamente la respuesta inmunológica pero no necesariamente dos componentes distintos? ¿Por qué? ¿Cómo es que se da? ¿Para que terminemos de entender de qué estamos hablando? Sí, las dos, tanto AstraZeneca como Sputnik V las clasificaríamos dentro de las vacunas que se llaman vectoriales. Hay un vehículo, un vector que lleva un pedacito de la gente causal de la COVID-19 que es del SARS-CoV-2. Ese pedacito es información que lleva para que se sintetice la proteína S. Las dos plataformas son iguales, pero como vos bien marcabas, en el caso de la Sputnik V usa dos vehículos distintos. Ahí mismo, esto que yo les explicaba de combinar vacunas, Sputnik planteó combinar vacunas para tener una respuesta inmunológica robusta. Ellos hacen este prime, este dosis refuerzo heterólogo. Ya lo están haciendo ellos en su diseño de entrada y bueno, ya vemos que tienen resultados muy buenos. Y AstraZeneca usó el modo más universal que es emplear en primera y segunda dosis el mismo componente. Pero con resultados buenos, las dos cumplieron los requisitos de que sea segura y que sea eficaz. Y Argentina tiene datos tanto para la Sputnik como para AstraZeneca en su primera dosis para que uno vea también cómo funcionan estas vacunas. Y la verdad que las dos son vacunas no buenas, espectaculares. Son vacunas muy, muy buenas, así que tranquilidad respecto de eso. Es buenísima esta aclaración. Ayer leíamos los números, doctora, son elevadísimos, pero usted sabe que como quizás antes nos poníamos la vacuna, nadie preguntaba nada, si había un porcentaje, nada. Y de repente ahora cuando aparece más del 80, dice, no, pero yo quiero la que tiene más del 95. Y pareciera que más de 80 es poco y en realidad nos han explicado hasta el hartazgo que es elevadísimo para cualquier vacuna. La de la gripe, ¿qué porcentaje tiene, por ejemplo? Que es quizás la más común que nos damos habitualmente. Mirá, es variable porque depende de la farmacéutica, pero podríamos decir que alrededor del 60. Y por ahí acá, para tener en cuenta, vale la pena recordar también qué significan estos numeritos. Esos numeritos no son para el individuo, que yo tengo más chance o menos del 60% de menos chances de infectarme o de desarrollar enfermedad. Son datos que se toman de la población y se hacen comparaciones entre población vacunada versus población no vacunada, ¿no? Y entonces ahí sacás el riesgo de contraer o no la enfermedad, de hospitalizarte o no, de morir o no. ¿Está bien? Sí, clarísimo. Agustina. Bueno, Daniela, otra de las cosas que se están hablando en estos días es la posibilidad de acortar el tiempo de aplicación entre la primera y la segunda dosis. No sé, de acuerdo a su experiencia, si esto sería pertinente en este momento en el que estamos muy preocupados por la variante Delta. Bueno, ya sabemos, incluso la misma Carla Bisotti dice que es necesario tener el esquema de vacunación completo para poder estar más resguardados. ¿Podría ser esa entonces una decisión de las próximas horas, la posibilidad de acortar el tiempo? Sí, buenísima tu pregunta también. Sí, por ahí vale la pena también aclarar un poco lo que significa el espaciamiento entre dosis y cómo esto de que ampliamos o acortamos para que la población por ahí no se maree con tanta información, ¿no? El espaciamiento entre dosis, cuando uno establece un esquema, en sí habla del tiempo mínimo entre primera y segunda dosis, porque, y cuando decimos eso, eso nos está marcando que la segunda dosis vos no te podés anticipar a dártela, porque si no, el efecto benéfico de esa segunda dosis no lo vas a tener. El efecto benéfico de esa segunda dosis, de lo que vos querés, es que la respuesta inmunológica se robustezca y se mantenga más en el tiempo. Entonces vos lo que no podés hacer es darte la primera y a la semana darte la segunda, porque ese tiempo no es el adecuado. El tiempo mínimo mínimo son cuatro semanas, pero cuando vos te vas alejando en el tiempo entre primera y segunda dosis, lo que vas viendo es que les das tiempo a tu sistema inmunológico que madure después de la primera dosis y cuando le das la segunda dosis más alejadamente, la respuesta inmunológica es más robusta. Esto es en líneas generales. Y en el caso de la COVID se vio eso y tenemos datos de cómo después, cuando el espaciamiento es tres meses, la respuesta inmunológica aumenta y hace poquitito AstraZeneca mostró datos de que si incluso lo espacias 45 semanas, el resultado es muy bueno. O sea que no... Ahora... No, termine, por favor. Claro, y ahora, esto es en líneas generales, ¿no? Pero ahora tenemos la variante esta que vos nombrabas, la variante Delta, que nos está poniendo a todos en vilo porque es una variante muy, muy contagiosa. Está clasificada como variante de preocupación porque además de ser contagiosa, lo que tiene es que es un poco más resistente a la respuesta inmunológica que inducen las vacunas. El dato bueno es que dos dosis de vacuna siguen funcionando bien para esta variante, pero la primera dosis está un poco más baja con respecto al virus original, ¿no? Si uno compara cómo funcionan las vacunas respecto al virus original, están muy bien y cuando lo comparas con la variante Delta, en la primera dosis le baja un poco la eficacia. Y por esa razón, por esa razón, lo que se está planteando es tener una situación de compromiso en el espacio entre primera y segunda dosis y entonces ahora en esta situación que puede entrar Delta a nuestro país, la idea es acortar el espaciamiento entre primera y segunda dosis algunas semanas y jugar un poquitito esto. Es mejor espaciar un poco más, pero no tanto por esto de la variante Delta. Doctora, y en torno a los que ya tuvimos COVID, ¿qué se sabe? Porque por ahí se mencionó que quizás con una dosis, dado que nuestro sistema ya había trabajado anteriormente en mitigar a la COVID, con una dosis quizás puede andar mucho mejor. ¿Hay algún dato preciso al respecto? Sí, es tal cual vos lo marcás. El que tuvo COVID y se recuperó, tuvo una muy buena primera dosis de vacuna, que le duró todo lo que le duró la infección y entonces después cuando recibe la primera dosis de vacuna, su respuesta inmunológica es muy buena, es espectacular. Acá hay datos en Argentina que se ha observado que estas personas infectadas que se recuperaron y recibieron una dosis tienen una respuesta inmunológica aún mejor de aquellas que recibieron dos dosis de vacuna. Hay datos acá en Argentina, también hay datos en el exterior que muestran exactamente lo mismo y hay investigaciones que, dada la población de memoria que se generó en esas personas, se especula que puede durar su inmunidad eternamente, toda la vida. Qué bárbaro, qué bueno sería. Ojalá se termine de confirmar. Todo esto es estadística, obviamente, y lleva tiempo. Agustina, te dejo la última consulta. La última cortita, doctora, y tiene que ver con esto que se ha hablado mucho en estos días. La verdad es que hay mucha ansiedad respecto a las segundas dosis y durante muchos días se habló del vencimiento de las vacunas. Incluso dicen se vencen a los tres meses. Bajo ninguna circunstancia podemos decir que pasados esos tres meses la vacuna se vence. Obviamente estamos hablando de vacunas en el organismo, ¿no? Digo, yo sé que lo hemos aclarado, pero está bueno porque hay mucha ansiedad y la gente nos escribe muy angustiada. Dice, ya pasaron los tres meses y dos días y me quedé desprotegida y ando así por la vida. Perfecta la pregunta y es como vos decís. En el único lugar donde la vacuna se vence es en el frasquito, pero no se vence la respuesta inmunológica que induce en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo lo que sí puede decaer son los anticuerpos, pero no es la única respuesta que tenemos en nuestro organismo. Tenemos también una respuesta celular, una respuesta de nuestras células y no solamente de nuestras células, sino que se genera una respuesta que se llama respuesta celular de memoria. Esas células quedan en nuestro organismo más allá de los tres meses. Estamos diciendo, por ejemplo, AstraZeneca tiene datos que muestran, pero las vacunas en general, es 45 semanas, digo, para llevarles tranquilidad. Esas células de memoria se quedan, se llaman así porque recuerdan haber visto al agente causal de la enfermedad, que es el SARS-CoV-2. Ellas tienen esa información y cuando lo vuelven a ver al patógeno con la segunda dosis, reaccionan rápidamente para generarnos la respuesta inmunológica para prevenir la enfermedad. Así que no se vence. Qué bueno, doctora. Créanos que es muy interesante charlar con usted, escucharla con tanto conocimiento y transmitiendo no tanta tranquilidad. Ante tanto título malintencionado que anda dando vuelta, es genial poder escucharlas a ustedes, que son las que saben. ¿Saben algo de la vacuna íntegramente argentina? ¿Hay algún avance, algo más que por ahí ustedes tengan algún datito para darnos? Bueno, sigue avanzando. Están en las primeras etapas que son muy importantes porque es ahí donde se tiene el dato de si la vacuna puede llegar a funcionar o no. Ya hay datos que muestran que el camino es adecuado. No hay una sola formulación. Hay una que está más avanzada. Se espera que para fines de año se estén haciendo los ensayos clínicos en humanos, mientras están avanzando otras, que eso nos da fortaleza en hacer el recorrido científicamente en el desarrollo de vacunas, también formar recursos humanos y después por ahí enganchar esto de diseño en los laboratorios por parte de nuestros científicos y después que se está instalando la capacidad productiva en Argentina. Entonces después hacer este link de diseños de vacunas con capacidad productiva en nuestro país, lo cual son todas cosas muy positivas para el área sanitaria. Doctora, celebramos a la ciencia y le agradecemos a usted el contacto con nosotros. Muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio y a seguir cuidándonos mucho que cada vez falta menos. Gracias. Muy amable, muy gentil. La doctora Daniela Hossborn, bueno, la verdad, un placer poder escucharla y llevarle a todos ustedes y a nosotros tranquilidad, ¿no? Porque hay mucha mala intención.